Pero yo prefiero el leverage de una junta de control fiscal que el leverage de Melba Costa y de su grupo económico que estuvieron un año y medio y ni siquiera me pudieron contestar cuánto era el porciento de los bonitas locales, que nos dijeron por mucho tiempo que eran el 40% y ahora resulta que son el 10.